Aplausos No tienen la posibilidad de ser extraditados, sino a Venezuela, a Cuba, a donde estoy segura que los hubieran matado. Apoyo a estudios, a estudiantes, 85.953. Aplausos ¡Abajo el indulto a pujas de carriles! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el indulto a pujas de carriles! ¡Abajo! 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 Gracias por ver el video.